Hola y bienvenidos a todos y estamos en la liga de los signos de meta para la señorita y si habéis dado muchísimos likes o no habéis dado muchísimos likes nunca lo sabremos porque primero estoy grabando esto al mismo tiempo solamente que dejé el pc quieto me fui a comer y regresé fue lo único que he hecho así que por el resto de mi parte os doy la bendición y os mando a coger como conejos no mentira le hice un poco de sal así que vamos para allá todos a la vez a buscar con ella la bola del dragón tenemos aquí uno fácil vamos a leer a romparlos showder hay una serie que se llamaba showder el show de showder o el no sé qué coño es showder se lo se pilla se lo se pilla se lo se pilla papá se lo se pilló pítame el repartido creo que el debería ir solo para ver qué nivel está creo que está el 60 por lo menos y es un buen pokémon o sea está chulísimo el pokémon bueno baja nivel 100 desnobro un puto desnobro nivel 100 un puto desnobro nivel jodido 100 es que es que antes que me lo mate antes que lo mate mierda le quito es nada mierda no le quito es nada en plan no le quito nada oh dios mío que combate más justamente de pico joder pero es que no se está haciendo la idea pero es un jodido el logro nivel puto 100 vamos que ahora no me ponen anulación jodete que no vas a poder anular un coño toma crítico por la sombra mierda pero que está haciendo está haciendo reflejo el coño está haciendo para curarse pinta entonces juego sucio ha sido debilitado macho no me creo que me va a ganar no me creo que me vaya a ganar me anuló el ataque vamos a ver demolición es que es que no le quito nada y se va a curar se va a curar se va a curar se curó hijo de la celestima puta es que se está curando está haciendo relajo puto hijo de la celestima puta tocará tocará canto mortal altario se ataca a matar altaria escuchar el ataque mortal es logro escuchar el ataque mortal perfecto pulso dragón ala macho a tomar por culo testa testarazo testo por avalanche por avalanche por avalanche testarazo es mucho testarazo es un buen ataque tiene el logro a nivel puto 100 tiene el logro a nivel puto 100 aaa no se me huele aaa no tiene un jodido el logro a nivel puto 100 y los demás son mierda miren un piggy y el parcero está haciendo tinieblan cosa que no le va a afectar cosa que nunca le iba a faltar joder pues mira el logro me jodió o sea me jodió pues claro está a nivel 100 o sea no me esperaba que le canto mortal ni voy a usar el cartón mortal hasta que fuera extremadamente necesario que por cierto mira como en los atalayas está allí ese es el jefe no? si ese es el jefe ah mira ahí hay una cosa de templo eso lo vamos a hacer ahorita como que también quiero ir a la nave así que hacemos pichato testarazo 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 que bonito es usted testarazo macho que bonito que bonito que bonito que bonito otro testarazo testaraz testarazo 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 así que ahora dame a este que es battle freak dame a este y hijo de puta hijo de puta barra king hubo una vez una persona que me dijo oye pero usa otro comando no sé y me está reventando ya los oídos la puta música en serio me está reventando ya los putos oídos ya reventando los putos oídos ya oye pues mira usa los comandos no sé qué bromo hay otro tipo de comandos que por cierto no es un pop de las medallas pues si las pierdo te vamos a ir otra vez tengo que ir otra vez bandoleiro bandoleira porque mi vida yo la quiero vivir así bandoleiro bandoleiro porque mi vida yo la quiero vivir así cuánto asignas me enfrento cuánto asignas y ya dos nada más no dos y dos dos agua y hielo nada más dos y dos se me queda nada más bueno chicos después de este corte hemos regresado sí hemos regresado después de un corte no por nada no por nada sino por fallos del propio juego y cosas no me mates no me mates no me mates ahí está y yo que estaba así bandoleiro bandoleira hubo una persona que me dijo usar los comandos para que no pierdas esas cosas y así no pierdes tu master bola un día de estos así como haces un bandoleiro bandoleira porque mi vida yo la quiero vivir así bandoleiro bandoleira porque yo quiero abrir este lugar así para poder ver que sale una piedra a fuego ya tengo como ocho mil bandoleiro maestro porque yo soy ese maestro pixelmon tengo ya los niveles y un carburante que le voy a dar a mi pokemon y yo soy el maestro yo soy el jefe de todos los pokemon ya verás cuando te enfrentes a mi bandole no maestro ay maestro yo soy ese maestro pixelmon el que tiene los poderes para enfrentarse hasta todo y un millón ese mismo soy yo el que se puede enfrentar a me cago en su puta madre hasta un legendario oh my god soy ese mismo yo el que se puede el que se puede es el que se puede Gracias por ver el video.